Vamos a ver que me mandaron El álbum Panini del Mundial Que raro Hola Claudia, te saluda Kendall Waston, defensor de la selección nacional de fútbol de Costa Rica Panini y yo te hemos elegido como una de las primeras ticas En tener el álbum del Mundial de Qatar 2022 Por haber sido la primera y única tica en haber ganado una medalla de oro en una olimpiada ¿Cómo olvidar esos 200 metros libres que nos hicieron llorar? Esperamos que disfrutes llenarlo con tu familia Para mí ha sido un orgullo ser la primera costarricense en ganar tres medallas olímpicas Demostrando que en este país con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo todo es posible Panini se hace en familia Panini 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 Panini